Hola, yo soy Odette de la Mora y esto es Libérate de la Caja. Hoy vamos a abordar un tema muy simpático y necesario que es como sobrellevar las reuniones familiares decembrinas. ¿Por qué? Porque es como meme conocido y chiste de cuando te preguntan y cuando te casas, para cuando tienes hijos, cómo te ven en el trabajo, si saben que estás desempleado y como todas estas preguntas incómodas y conflictos familiares que quien lleva el pavo y que si como te vistes y lo que debería de ser un festejo feliz y una celebración en familia muchas veces termina en pleitos familiares, discusiones y en ojos. Entonces vamos a ver como cinco valores que yo les recomiendo llevar a cabo para sus reuniones familiares y sus festejos también a veces del trabajo. El primer punto es el respeto, sean respetuosos. Se trata de una celebración de amigos o de trabajo o de familia. Traten de no hacer preguntas incómodas, traten de no hacer comentarios o juicios o tratar de pelearse por situaciones que no vienen al caso. Si ustedes se conducen con respeto van a poder entonces exigir respeto y cuando les hagan preguntas incómodas también de manera respetuosa pueden pedir que dejen de hacerles esa pregunta o que cambien el tema o que no están en el deseo de compartir esa información, etcétera, etcétera. Entonces el primer valor es el respeto. El segundo valor es la colaboración. Yo en lo personal he estado en situaciones donde una de las personas o los anfitriones son los que llevan toda la carga como de trabajo, de cocinar, limpiar, acomodar, adornar y muchas otras personas como que no colaboran. Entonces se vuelve como una situación estresante para la persona que es la anfitriona de la recepción ya sea de navidad, año nuevo o lo que sea. Entonces si pensamos en colaboración es un momento en el que todos pueden contribuir sin enojo, sin celos, sin competencia para poder llevar a cabo esa convivencia sana en familia o en amigos. El otro punto es armonía. Estábamos hablando que muchas veces representa estrés o representa pleitos o enojos. ¿Por qué? Por la ropa en la que las personas se visten. Muchas mamás se estresan porque los hijos se vistan de cierta manera muy bonita y por ejemplo los adolescentes no pueden o los esposos o como ciertas situaciones que generan estrés o los modales o como acomodar la mesa o que comer o las horas. Créanme que yo en terapia he oído muchas historias donde terminan como en no de manera muy trágica pero como en pleitos que alguien se levanta de la mesa o cancela o ya no quiere ir porque hay ciertas personas que son como muy estrictas y muy rígidas y entonces aquí la recomendación viene en dos sentidos. Por un lado da pautas sobre vestimenta y modales y todo pero no tienen que ser muy rígidos es un momento de celebración no es un momento de educar es un momento de festejo también para las otras personas ser considerados que implica un festejo y que muchas personas desean ciertos modales o ciertos modos de vestimenta y también volvemos a lo mismo se trata de respetar se trata de colaborar se trata de estar en armonía entonces es como no yo me voy a ir con mi playera de negra de rock and roll cuando a lo mejor el anfitrión quería que todos fueran vestidos de rojo y hoy voy aún al rato entonces son momentos en el que tenemos que tener este sentido de familia de colaboración de amistad de amor donde entonces yo cedo un poco como lo personal para poder estar en armonía con los gustos los necesidades o las preferencias de los demás y tener entonces un buen balance donde todos se sientan a gusto otro de los valores es respetar el sentido de familia o de compañerismo entonces los conflictos que yo he visto es cuando hay exceso de alcohol yo no veo motivos para que en una reunión familiar donde hay personas como mayores o niños entonces haya un exceso de alcohol creo que para todo hay momentos y a lo mejor por ejemplo en año nuevo si alguien se va de pareja o de fiesta a un lugar en específico para tomar y quizás sobrepasarse porque ese es su deseo puede hacerlo pero en una reunión familiar donde los niños se van a sentir culpables o incómodos o algunos familiares les va a dar pena tu estado no es el mejor momento para hacerlo hay que entender que es una celebración en familia donde todos se deben de sentir cómodos y el último valor recuerden la esencia de las fiestas cada quien tiene su religión o su esencia por la cual festeja navidad puede ser nada más ser un sentido de de la familia puede ser celebrar el nacimiento de jesús puede ser una tradición extranjera no importa pero recuerden que es un festejo y por lo tanto hay que dejar los celos los rencores el sentido de competencia y otros conflictos que van a arruinar muchas veces los festejos entonces para cerrar recuerden que en estas fechas para festejar las fiestas decembrinas tenemos que tener los valores de respeto colaboración armonía sentido de familia y justamente la esencia que es festejar para que de esta manera puedan disfrutar juntos en familia o en amistad esto es libérate de la caja sígueme en mis redes sociales como desde la mora m en tiktok instagram y facebook hasta la próxima